Mami muy buen, odés mogaja, dame un poquito, saludas a Nalda, bellosa. Mami muy buen, odés mogaja, dame un poquito, saludas a Nalda, bellosa. Mami muy buen, odés mogaja, dame un poquito, saludas a Nalda, bellosa. Mami muy buen, odés mogaja, dame un poquito, saludas a Nalda. Mami muy buen, odés mogaja. Mami muy buen, odés mogaja. Mami muy buen, odés mogaja. Mami muy buen, odés mogaja, dame un poquito, saludas a Nalda. Mami muy buen, odés mogaja, dame un poquito, saludas a Nalda. Mami muy buen, odés mogaja, dame un poquito, saludas a Nalda. Mami muy buen, odés mogaja. Mami muy buen, odés mogaja, dame un poquito, saludas a Nalda. Mami muy buen, odés mogaja. 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 Mami muy buen, odés.